Te mides la presión arterial y te sale 170-95 y entras en pánico. Buscas en YouTube cómo bajar la presión ya, cómo bajar la presión rápido y te aparecen cientos de trucos. Que si masajas en el cuello, que si agua fría, que si hago machacado. Pero aquí está el problema que casi nadie te explica. Que tu cuerpo tiene un vigilante interno que cierra las tuberías, tus arterias, cuando detecta peligro. Y esto hace que suba la presión. Y el pánico es exactamente eso, una señal de peligro. Cuanto más te asustas, el vigilante más cierra las tuberías y es un círculo vicioso. Olvida esos remedios caseros. Soy médico y te voy a enseñar cómo usar la ingeniería de tu propio cuerpo para bajar esa presión de forma rápida. Vamos a ver qué funciona, qué es peligroso y cómo saber si este 170 que te ha salido es una emergencia real o es solo un error de la máquina o tuyo que podemos solucionar en 5 minutos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer en esta situación? Lo primero es cortar el cable del miedo. Porque el miedo es gasolina para tu presión arterial. Imagínate un semáforo. Pues la nueva normativa médica de 2025 ha cambiado las reglas respecto a esto. Si ves un número alto, incluso si es de 180, pero no tienes dolor en el pecho, no te falta aire, no pierdes visión y ves borroso, pues si no hay una lesión en un órgano que provoque síntomas, pues esa luz del semáforo no es roja, es amarilla. En la mayoría de los casos, según las guías oficiales, no hace falta correr a urgencias en ese preciso segundo. Escucha bien, una presión muy alta, sin síntomas de daño en los órganos, no es una sentencia de muerte inminente. No lo es. Entonces, lo que pasa es que tu cuerpo está gritando. Eso es verdad, te grita. Pero gritar no es romperse. Tu estructura, tu cuerpo aguanta. Eso sí, cuidado. Que esto requiere que vayas a tu médico en las próximas horas o días, según la circunstancia. Esto no lo ignores. Pero entrar en pánico ahora mismo, en este momento, es tu peor enemigo. Porque lo que pasa cuando entras en pánico es que tu cerebro antiguo, tu sistema antiguo de alerta se activa. Hay un león. ¿Y qué hace tu sistema de alerta para protegerte? Pues cierra las tuberías de golpe, que son tus arterias, y tubería cerrada, presión disparada. Y esto es un círculo vicioso que se retroalimenta. Esto no es culpa tuya, es que tienes un villano invisible que actúa, que es tu sistema de alerta. Tu trabajo ahora no es luchar contra la presión, es decirle a este vigilante interno que no hay un león por aquí cerca. Y así abrirá otra vez la llave de paso y bajará la presión. Entonces me preguntarás, ¿existe algún freno de mano fisiológico? Pues para parar esto, pues sí. Hay algo que sí que funciona, pero no es magia. Es neurocardiología. Tienes unos sensores de presión en el cuello y en el pecho que se llaman varoreceptores. ¿Y qué es esto? Pues son como unos termostatos de tu sistema vascular. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que cuando están tensos estos receptores, por el estrés, por ejemplo, pues no funcionan bien. Y mandan señales erróneas de peligro a tus tuberías, a tus arterias, que empiezan a cerrarse y aumenta la presión arterial. La evidencia nos dice que puedes reactivar estos sensores estimulando el nervio vago. Y esto se puede hacer con una respiración específica de seis ciclos por minuto. No es una relajación mística ni nada de eso, es fisiología pura. Al respirar así, le estás diciendo a tu sistema nervioso autónomo que apague la señal de alerta. Le dices, eh, para, tranquilo, cálmate. ¿Cómo funciona? Pues consiste en inhalar cinco segundos, cuentas uno, dos, tres, cuatro, cinco, y exhalas cinco segundos. Cuentas uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y esto lo repites durante tres, cinco minutos. Ahora, si estás en un lugar seguro, hazlo conmigo en este momento. Inhala. Y a continuación empieza a soltar. Son más o menos cinco segundos de inhalación, cinco segundos de exhalación. Ahora mismo estás recalibrando el sensor. Al hacer esto, no solo te estás relajando tú, estás relajando tus arterias. Imagínate un puño cerrado que se va abriendo suavemente. Esto aumenta el diámetro de la tuería, de la arteria. Es pura hidráulica. A mayor diámetro, menor presión. Es algo matemático. Los estudios nos confirman que esta técnica reduce la presión sistólica de forma rápida y no es algo permanente, no cura la causa, pero es la herramienta perfecta para salir de la zona roja. Ahora, antes de que te sigas asustando, déjame que te cuente algo que me ha pasado más de una vez. Cambio los datos. Una paciente de 18 años que ha ido tres veces a urgencias en el último mes por supuestas crisis hipertensivas, le dicen que no tiene nada, pero llega a la consulta alterada que ya está convencida de que su corazón le está fallando y que está muy mal y que la tensión la tiene descontrolada. Le digo, bueno, vamos a medir tu presión arterial aquí mismo, hazlo y veo cómo lo haces y lo comentamos. Entonces, la primera medición que hace, como ella lo hacía en casa, resulta que lo hace de pie, nerviosa, con las piernas cruzadas, la espalda sin ningún apoyo. Bueno, la cuestión es que la sale 168,95. En la segunda medición, correcta, sentada, con la espalda apoyada, con los pies en el suelo, esperando a cinco minutos en silencio y con la respiración tranquila, 135,82. Es decir, que no era una crisis de hipertensión, sino que era una fontanería postural más el pánico. Y esto pasa constantemente. De hecho, la Asociación Americana del Corazón advierte que cada error en la postura o postural es como regalarle puntos falsos a la máquina. ¿Cruzas las piernas? Pues eso es como estar pinzando la manguera. Te sumas hasta ocho puntos falsos de presión. ¿La espalda sin apoyo? Pues tus músculos se tensan para poderte sostener y te sumas otros seis a diez puntos de presión falsa. ¿Qué hablas mientras te estás midiendo la presión? Pues esto es otro error masivo. Hablar sube la presión hasta quince puntos. Y cuidado, que hay un error que es el número uno, que es el estrangulamiento. ¿A qué me refiero con lo de estrangulamiento? Si tu brazo es grueso y además usas el manguito estándar que viene en la caja, pues es probable que te quede pequeño. Y la ciencia es clara. Un manguito de baseado pequeño tiene que apretar el doble para medir. Y eso la máquina lo lee como una presión más alta y como que si tuvieras hipertensión. Entonces, ¿cuál es la regla de oro? Pues que deben caber dos dedos entre el manguito y tu piel antes de inflarlo para medirte la presión arterial. Si no caben, pues necesitas una talla más grande o siempre tendrás diez o veinte puntos falsos de más. En realidad muchas emergencias son una suma de estos errores que he ido comentando. Así que antes de entrar en pánico, te sientas, pones la espalda recta en el respaldo, la apoyas, pies planos, la boca cerrada y esperas cinco minutos respirando como te he enseñado antes. Y lo más probable es que esa crisis de hipertensión pues desaparezca sola. Seguramente me preguntarás, bueno, ¿y cuál es la famosa técnica de la toalla o de los ejercicios isométricos? Pues aquí la ciencia es contundente. Es el ejercicio número uno para bajar la presión y supere incluso a salir a correr. Pero cuidado, esto no es magia instantánea, lo que es es ingeniería a medio plazo. ¿Cómo se hace? ¿En qué consiste? Pues es muy sencillo. Tú agarras en primer lugar una toalla pequeña enrollada o puede ser una pelota de tenis. En segundo lugar, lo que haces es apretarla con la mano, pero no al máximo, solo a un 30% de fuerza. O sea, lo que no has de hacer es ponerte a temblar de la fuerza que haces. En tercer lugar, y esto es importante, has de seguir respirando. O sea, no aguantes el aire mientras estás apretando porque esto subiría demasiado la presión. Lo que has de hacer es mantener una respiración fluida y normal mientras apretas la perota o apretas la toalla. En cuarto lugar, aguanta la tensión de esta manera durante unos dos minutos. Entonces, ¿por qué funciona este tipo de ejercicio métrico? Pues porque mientras aprietas estás pisando la manguera mecánicamente. Pero cuando sueltas a los dos minutos ocurre la magia. Se produce una inundación de sangre, lo que llaman una hiperemia reactiva. ¿Y qué pasa? Pues que este torrente repentino de sangre libera óxido nítrico, que es el gas natural más potente que tiene tu cuerpo para relajar y ensanchar las tuberías, las arterias. ¿Cuál es el protocolo científico? ¿Cómo se hace? Pues puedes hacer cuatro repeticiones de dos minutos con descanso entremedio. Y lo puedes hacer tres veces por semana. Si haces esto, estás entrenando la elasticidad de tus arterias, de tus tuberías. O sea que, úsalo, por supuesto, coméntalo con el médico para que lo sepa. No te bajará la presión en este mismo segundo, pero es una buena inversión para que no te suba la presión mañana. Ahora bien, hemos hecho lo urgente. Hemos apagado la sirena del pánico y hemos corregido tu postura y todo lo que hemos explicado antes. Pero seamos claros, si a pesar de estar tranquilo, tu presión sigue alta, esto significa que el problema no son los nervios o el pánico, son las tuberías, las arterias. Tienes las paredes de las arterias rígidas y esa rigidez no la arreglas solo con respiraciones. La arreglas dándole a tu cuerpo los materiales exactos para volver a hacer flexibles estas paredes. Por eso, he preparado una guía sobre cómo bajar la presión de forma natural, actuando sobre la causa raíz, de qué comer, de qué evitar y de cómo recuperar la salud de estas arterias sin depender tanto de los fármacos. Si quieres dejar de poner parches y empezar a solucionar el problema de fondo, tienes que ver este vídeo que te he dejado aquí. Un abrazo, cuídate y nos vemos ahí. Un abrazo, cuídate y nos vemos.